Música Vamos a gestionar las láminas, barrotes, a ver que podemos hacer Mientras que los van a trasladar a un albergue Pero mientras, la señora creo, se va a quedar aquí con los vecinos Sí, se le da prioridad a la gente esa que está más, la más afectada ahorita De las que tengo el reporte que trago yo son dos aquí ¿En esta colonia? Sí, en las Lomas de Nogales Esta es en Virreyes Sí, Virreyes es aquí ¿En otras zonas de la ciudad no se presentaron problemas? No tengo conocimiento, también pasaron el informe de esta y de una de Lomas de Nogales Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!